Continuamos en CDRAS y lo hacemos con más cosas con actualidad y con las consultas que nos siguen llegando y consultas que ahora lamentablemente ya tenemos que hablar de fallecimientos, porque también toca a veces y cuando hay un siniestro y hay un fallecido, a veces los problemas se incrementan en cuanto y tanto a las compañías de seguros porque evidentemente tampoco tiene mucho respeto a este tema. Es lo mismo, es un coche, otra vida, no pasa nada, esto es lo que hay. Y nos llegaba una consulta precisamente de un vehículo agrícola, como la pasada semana un atropello mortal. Y claro, no sabemos muy bien dónde está la ley, el asunto, lo que está claro es que al final, cuando esto recae en los tribunales, pues gracias a Dios sigue habiendo justicia en España. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Antonio. Oye, que tenemos hoy dos casos, fíjate tú lo que son las cosas, con fallecidos por medio, ¿no? Pues en este caso es un viandante, un señor que está cosechando en el campo, que está trabajando y es atropellado por un vehículo agrícola, lamentablemente fallece y esto no se reconoce como tal y es un poco lo que nos quieren dejar ver algún que está afectado, ¿no? Que son casos bastante complicados y tristes, ¿no? Sí. A ver, nosotros una de las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años es una especialización también en lo que son accidentes de agrícolas, ¿vale? Porque por desgracia, cada vez se da más y el campesino se encuentra muy indefenso, ¿no? Entonces, en este caso, es un vecino que procede a intentar ayudar a este señor en el campo y desgraciadamente es atropellado mortalmente. Y aquí empieza un gravísimo calvario, ¿no? Porque nos encontramos con lo que no queremos nadie. Primero, la pareja que no estaban casados, con lo cual nos encontramos con un problema, con que el fallecido fallece en España, pero es extranjero. Luego, por encima, no vivían en la misma vivienda. Y además, la compañía de seguros, evidentemente, dice que esto no es un accidente de tráfico y que, en todo caso, el campesino tendría que tener su seguro de explotación agrícola, ¿no? Y aquí estriba todo, ¿no? Nuestra especialización, el estudio de todo el tema, nos tuvimos que ir hasta el sitio, conocer a la gente, en fin. Hubo mucho trabajo, mucho trabajo de Campo Antonio para, primero, la más importante, poder demostrar que había una relación con la viuda, una persona que no estaba casada, que llevaban más de 15 años conviviendo juntos, pero, por desgracia, en viviendas diferentes, en fin. Todo era mucho más complicado. Este señor era extranjero y luego que la compañía de seguros inicialmente decía que no, que no iba a pagar nada, ¿no? Entonces, todo este estudio... Luego, por encima, aparece la familia de este extranjero, de los cuales, entre los padres y los hermanos, eran nueve personas y luego aparece el ser humano en su esencia, ¿no? Los problemas internos que pueden tener la familia entre ellos y que creían que el dinero se repartía entre ellos. Todo esto se tiene que elaborar para demostrar que realmente es un accidente de tráfico y no un tema de responsabilidad agrícola. Y esto es muy importante, Antonio, porque con esto conseguimos indemnizar a todas las personas que contrataron nuestros servicios. Lo cual, evidentemente, dentro de la tragedia que hay, no es que vaya a servir para mucho, pero por lo menos lo que era justicia y lo que es un derecho y que se ha legislado para eso, se ha conseguido. Y hay que decir que, una vez más, menos mal que estamos en Europa, porque estuvieron en una sentencia europea, porque si no las compañías aseguradoras de España jamás hubiesen pagado. Bueno, yo creo que también he estado viendo curiosidades de la vida, ¿no? He estado viendo y he visto una póliza de un tractor, ¿vale? En estos días he visto una póliza de un tractor, de un señor que se dedica a labrar en las zonas limítrofes de Vigo y que a veces coincido con el hombre tomando un café. Y dijo, oye, ¿tienes el seguro por ahí? Sí, sí, sí. Y bueno, el seguro, te puedo garantizar, Felipe, que era un tocho como de 200 folios, ¿vale? Pero 200 folios ilegibles. Lo único que se entendía era quién era el tomador, la RV, esas matrículas agrícolas y el coste de la prima. El resto, ni con gafas se leía, ¿no? Y yo realmente, claro, como íbamos a hablar de ese tema, le pregunté, ¿no? Bueno, ¿y has tenido algún percance o alguna cosa y tal y cual? Y dice, bueno, pues yo trabajando, evidentemente, pues alguna vez con el arado al girar y tal, he roto un portal, he roto no sé qué, he roto no sé cuánto. Daños materiales, ¿no? Entrando a lo mejor en una finca, he tirado un muro. Y al final el hombre, pues ha tenido siempre que pagar de su bolsillo. Me lo ha dicho así, ¿no? Es que ya ni llamo, no me preocupo. Lo tengo, tengo el seguro porque tengo que tenerlo. Tú fíjate hasta el punto que hemos llegado, ¿eh? El hombre me dice, yo tengo el seguro, Antonio, porque tengo que tener el seguro y el trator asegurado para cumplir la norma, porque tengo que ir a la ITV, porque tengo que hacer una serie de cosas. Pero lamentablemente, cuando he tirado un muro o he roto una puerta entrando en una finca, al final le he pagado yo al herrero y ya no me rompo más la cabeza. Tú fíjate en el punto de desidia que estamos con los tractores agrícolas en una zona de Vigo que no sé lo que puede haber en el perímetro de Vigo. Que no estamos hablando de una zona agrícola, estamos hablando de un barrio como puede ser Bembribe, como puede ser Matamá, como puede ser Candeán, o como puede ser Veade o Valladares. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que también habría que hacérselo ver, porque la gente, claro, al final tiene el seguro porque tiene que tenerlo, pero ni se atreven, Felipe, a usarlo. Hemos llegado a este punto. Efectivamente, pues de ahí a nosotros, después de tantos años, nos dimos cuenta de que teníamos que, dentro de que ya estamos especializados exclusivamente en temas de seguros, y evidentemente el mayor ramo es el de automóviles, pues dijimos, oye, pero es que también hay que especializarse en el tema agrícola porque está habiendo muchísimos rechazos, muchísima gente que tienen siniestros y al final lo acaban pagando de su bolsillo. Hace poco contigo hablamos de otro tema donde también la compañía de seguros decide que no, que el siniestro no ocurre y estamos hablando de cuarenta y tantos mil euros. Es decir, esto, por desgracia, está pasando demasiado. Y hay de ahí que nosotros viésemos la necesidad de tener una unidad especializada en esta, porque por desgracia, este señor, el agrícola, que trabaja, que le cuesta un montón, conseguir llegar a final de mes y que a veces es más caro todo, tiene un seguro obligatorio y luego cuando lo quieren usar es que son casi como delincuentes. Bueno, esto es increíble. Yo tengo muy claro que si hay algún delincuente son los de arriba. Es decir, esos que tienen eso que dicen que es una póliza y que luego buscan cualquier sustitucio para no pagar. Eso lo tengo clarísimo. Pero es un poco lo que te quiero transmitir es lo que el hombre este me decía, ¿no? Que tienen seguro porque hay que tenerlo, pero el hombre ni lo usa porque a lo mejor el primer día que tiró el primer portal, como digo, no sé cuántos portales tira este hombre por mes, pero el primer día que tuvo un problema pues llamaría a su corredor, a su compañía, al número que tiene allí y tal y le habrán dado al hombre tantas vueltas y a ver por qué el trator estaba allí. Yo qué sé, no lo sé. El hombre pasó de todo, le arregló la puerta al paisano y andando. O sea, y ya le quedó en su cabeza eso y como digo yo, lo tendrá por si un día tiene la mala suerte de un atropello o de un golpe un poco importante o contra un coche. Pero lo que es en el trabajo en sí, el hombre se siente pues totalmente desprotegido y ya no se preocupa en llamar al famoso número de asistencia ni nada. Lo trata de arreglar él y hasta luego. O sea, hemos llegado a un punto que la gente ya está empezando a no creer. Y eso a lo mejor, pues a lo mejor quien legisla, como tú bien dices muchas veces, igual tiene que empezar a verlo. Porque si la gente pierde la confianza, algo está pasando grave y real. Si lo que preguntas es que creemos que los legisladores van a defender al campesino frente a las aseguradoras, te voy a ser contundente. No, nunca lo van a hacer. Hay que jubilarse. Esas puertas giratorias existen. Le preguntan a Durán Yeda por qué es consejero delegado de una compañía de seguros. Es decir, esto es la realidad. Entonces, o nos protegemos y empezamos a luchar por nuestros derechos o ellos van a seguir encantados de campar, de vender seguros que luego nos van a usar, con lo cual los riesgos aumentan a cero. Pero en cambio el cobro se multiplica porque cada año son miles de tractores, miles de vehículos agrícolas que hay circulando en nuestras carreteras. Claro, porque fíjate tú, si al final la gente no hace uso, pues es todo ganancia. Es que es todo ganancia. Y encima, también le he preguntado otra cosa. Oye, ¿y te sube mucho el seguro? ¡Ah, sube todos los años! Vamos a ver. El hombre, pero tiene asumido eso, o sea, tiene asumido ese tema, tiene asumido que tiene que ir cada seis meses a pasar la ITV, tiene asumido una serie de gastos el hombre, pues para labrar cuatro campos que tiene y otros tres de cuatro vecinos. Y es lo que hay. Y están acostumbrados así la gente y por eso esto es abrir un poco la puerta, la ventana, para que la gente vea que hay luz más allá y que pueda, pues tira un poste o tira su no sé qué, pues tienes tu seguro que manden allí el perito a ver el poste y que paguen el poste, que para eso está, ¿no? Bueno, en principio es lo que la lógica nos lleva ahí, ¿no? Pero la realidad tú mismo lo has dicho y a mí me entristece mucho el, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa pasividad social que hay ante los eventos, yo siempre digo que es triste que eso no nos vamos a levantar si nos quitan el fútbol, ¿no? Pero que lo demás lo tenemos asumido que es así, ¿es así? No, pues no es así, ¿no? Nosotros en Compensator hemos nacido es porque teníamos claro que no es así y que no íbamos a permitir que a nuestros clientes las aseguradoras se riesen de ellos y no íbamos a permitir que sus derechos sean vulnerados, porque sí, efectivamente, tenemos muchísimos derechos cuando somos víctimas o cuando tenemos un seguro y no quiere nuestro seguro creer nuestra realidad y impone sus criterios o sus informes periciales o todo lo que estamos hablando o, por ejemplo, que un señor, pues eso, como el que tú conoces, pues tenga asumido que si rompe una verja, pues tiene que asumirlo a él. Bueno, luego le podrán echar o le podrán asumir el seguro que está en su derecho a aseguradora y también que es normal. Si ve este señor y tiene muchos siniestros, pues la compañía dirá, mire, no me interesa tener a usted una póliza, está en su derecho, pero que no puede ser es que yo no use nada la póliza y que me suban y además no me suben por el IPC, que es el único derecho que tiene una compañía de seguro. suben los CAPT y no te avisan y te lo meten directamente. Hay una aseguradora que tiene una práctica muy bonita, para mí muy discutible, que es que piden la tarjeta y entonces, cada año, ¡zas! te meten por la tarjeta tu visa y no lo puedes devolver. Claro. Y a ver, ya tienes el lío armado, ¿vale? Y esto es una práctica. Pues tengo varias personas que han venido a consultar. Es una suscripción y no hay manera de retroceder, ¿no? Como se suele decir. Cuando se hacen un cargo en el banco porque es una domiciliación, la puedes retroceder. La tarjeta no retrocede en nada. Efectivamente. Y además, es más, entran en el portal, porque como decimos son esas compañías que tienen su portal, donde entras en su app, ¿vale? Y no te queda rastro de nada y ellos querían cancelar el seguro o saber algo. Y como le decía yo, traeme pruebas. Y me dicen, pero no, pero como no haga capturas de pantalla, pero ¿cómo capturas? Pero no tienes correos electrónicos. Me dicen, no, no, entro en su plataforma, en su, en su, en su. Y o sea, tú no tienes rastro de nada. Todo su, todo su. Sí, sí, sí. Y luego le cancelan la app y no tiene nada este señor. De verdad. Bueno. Eso es lo bueno y lo malo de las tecnologías. Bueno, también tenemos que romper una lanza porque para muchos de estos casos aún siguen quedando y siguen quedando, te lo digo, alguno, ¿eh? Alguno, algún corredor sano, no manipulado y que a veces, pues, te soluciona algún problema. Digo a veces y no siempre, pero aún siguen quedando corredores que a veces responden por, un poco por sus clientes, pero son esos corredores que llevan 47 compañías. Los corredores que llevan un par de compañías están sumisos, obedientes y a la orden que diría aquel y no hay vuelta. Y yo sé que los corredores, porque conozco a muchos y después me ven por aquí y me dicen, mira que nos das caña. No, yo digo la verdad, yo no digo, yo no os de caña, ni tengo nada contra el Instituto del Seguro, a nadie, ni tengo nada contra nadie. Lo que pasa es que es un problema que hay ahí y es un problema que ha llegado a Europa hace más de un año, Felipe, y que seguimos igual, lamentablemente, porque he estado indagando por ahí, buceando un poquito en internet, ¿no? Por si salía algo. Nadie sabe nada. Para mí que la baliza quedó por aquí en alguna estación sin retorno. Las comisiones europeas son muy lentas, implacables. Bueno, no lo sé, habrá que ver el resultado, ¿no? Como hemos hablado, gracias a ti, en diversas ocasiones, pues ahí está esa comisión que investigará y llegará y tardará un año o tardará seis meses más, pero sí que tengo una cierta confianza y en relación a los corredores, hombre, yo me acuerdo hace 16 años cuando empecé con mucha ilusión porque había creado un equipo personal y tal, intentamos que los corredores conocesen nuestra forma de trabajar, nuestro producto y por desgracia, y por desgracia, no, no, lo único que me pedían era comisión. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Luego, en cambio, tengo que dar la realidad, hay alguna gente, incluso a gente que es exclusivo, que solo trabaja con una compañía y que cuando tiene un programa lo tienen claro, se deben a sus clientes y no a la compañía y hacen lo que tienen que hacer para defender a su cliente, que son excepciones, cierto, que a mí me sobraron dedos de la mano cuando empecé con todo esto porque todos me ponían la puerta cerrada así, salvo si les daba buenas comisiones. Pues sí, incluso tuve, recuerdo uno muy simpático de la zona de la guardia, por allá, entre la guardia y tú, que este señor lo que decía es que yo ya tengo un abogado sometido a lo que yo le paso y ahí se queda con un 15% y el resto me lo llevo yo. Yo decía, de verdad, o sea, no le interesaba solucionar el problema de su asegurado, lo que lo único que interesaba era la comisión. Estas barbaridades, estas barbaridades. O sea, aquí gana todo, resumiendo, aquí gana el abogado, el corredor, la compañía, menos el que tiene el coche roto. Efectivamente, porque cuando te van a defender y lo único que interesa son las comisiones, pues no, pues aquí se tiene que defender a quién es el que la víctima, a esa persona. Y ese interés que los hay, que hay corredores que son, de verdad, yo no dejo de sorprenderme y gratamente porque esto alienta, ¿no? Pero son excepciones por desgracia en lo que yo por lo menos personalmente he ido viendo. Igual que te digo que hay agentes que me sorprenden muchísimo, agentes de seguros que están, eso, solamente pueden llevar una corredoría, una aseguradora y siguen avisando, oye, mira, su cliente, mira, esto no me parece correcto, yo no puedo, yo llegué hasta aquí y no puedo hacer más, búsquete un profesional, ¿no? Y esto pasa, pero que son excepciones también. Claro, bueno, pues es la vida como se suele decir, ¿no? Y siempre tiene que haber un poquito de todo en la viña del Señor y está claro que, bueno, poco a poco iremos abriendo melones y sandías y está claro que a la gente pues a veces se ve, ¿no? Con estos problemas o tiene un amigo, un primo, un cuñado, un pariente que siempre le pasan cosas similares y a veces la gente me dice en la calle, oye, el otro día hablasteis de esto y tal, yo tengo un primo del cuñado del sobrino, ¿no? Lo típico y es lo bueno, ¿no? Que por lo menos nos dejen seguir hablando, que lo positivo de todo esto es que de momento nos dejan seguir hablando, ¿no? Entonces también estamos contentos. Veremos qué pasa a partir de ahora con estas nuevas leyes que se están creando, que no vamos a entrar en política, Felipe, pero vamos a estar también expectantes, ¿no? Porque igual en algún momento hay diversos temas que no se puedan tratar. No lo sé cómo será la historia, pero bueno, nosotros mientras no nos tapen la boca estaremos aquí. Aquí te lo damos que agradecer realmente porque creo que eres de esas pocas profesionales de los medios de comunicación que se ha preocupado de saber, se ha preocupado de indagar y que das cobertura a los dos porque siempre lo estás diciendo que pueden venir ahí a hablar del otro lado, ¿no? Claro, entonces creo que eso es lo que hay que hacer, abrir las puertas a que haya diálogo, que tú des esta exposición de los problemas que hay y que luego sobre todo las víctimas sepan que se pueden defender y que hay otros sistemas y que no tienen que cogerse a lo que diga la aseguradora porque no, no, están las aseguradoras, lo único que buscan es macro beneficios. Claro que sí, pues don Felipe Biso, CEO de Compensator, muchísimas gracias como siempre y nada, seguiremos hablando en próximas ediciones de lamentablemente más problemas, ¿no? Pero esto no para y es lo que queda y a ver si sabemos algo de Europa algún día, hombre, nosotros por preguntar y por indagar no va a ser, a ver si conocemos algo, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Gracias. Pues Antonio, seguiremos con ello. Venga a ti, muchas gracias.